Música Hola que tal mis queridos gamers Bienvenidos a un video mas de este su canal CMRTV, yo soy Rob y es un gusto Enorme estar de nueva cuenta con ustedes en otro video mas Disculpenme por no Haberle subido contenido por casi un mes Pero estoy muy ocupado Y he tenido unos problemitas Pero aqui andamos, que es lo que importa De regreso Y grabé varios videos, los iba a subir Por orden, pero Como compre este juego Marvel vs Capcom Infinite Tuve que, necesidad de adelantar Este mini unboxing primero Ya saben Pero bueno, como es la novedad, pues lo tuve que subir Primero, bueno Antes de empezar este mini unboxing De la edicion deluxe de Marvel vs Capcom Infinite Quiero mandar un celular Muy especial a mi amigo Javi Beats Un gran fanatico de Marvel Y pues creo que también se compre esta edicion Pero se compre la edicion de pobres Jajaja Nah, no te creas No te creas carnal Es una broma Ahí a ver como jugamos unas retillas En el plus Bueno, ahora si Vamos a empezar Les voy a hablar un poco de Marvel vs Capcom Infinite Es el siguiente capítulo De la tan premiada serie de Marvel vs Capcom En el E3 nos prometieron que iba a ser un juego muy bueno Y la verdad Parece que si le esta yendo bien en las criticas Por las que he leido Pero creo que peca un poco el signo de Capcom De vendernos juegos incompletos ¿Por qué digo esto? Porque este juego salio en 3 ediciones diferentes La edicion normal La standard La, como le digo yo La edicion de pobres La edicion deluxe Que es esta La edicion Completa Entre comillas Por así decirlo Ya que Pues esta Esta trae a todos los personajes de DLC Que van a salir Y por ultimo Tenemos La edicion de coleccion O como le digo yo La edicion fanboy La tomada de pelo Ya que como ustedes saben La edicion de coleccion Salió a un precio muy caro A menos aqui en México Salió como en 6 mil pesos 5 mil pesos De los 200 dolares Que costaba en Estados Unidos Y resulta que fue todo un fiasco No es como Como mucho lo esperaban Yo la verdad Quería comprar esa edicion Pero Ya vi que Fue buena idea No comprarla Ya que las gemas del infinito Están hechas de muy mala calidad Y las figuras Ni se diga Pero bueno Eso ya no es tema mio Ya los que la compraron Pues esta bien Y los que Y los que planean comprarla Creo que deben replantearselo A menos de que seas muy fan de Marvel Pero bueno A lo que importa ya Yo compre esta edicion deluxe Debo decir que no es nada barata Me costo lo mismo Que la edicion Que la edicion Ultimate de Injustice 2 Pero bueno A mi lo que me interesa Es tener todos los personajes Y no pagar ya después por ellos Aunque Aunque técnicamente Estoy pagando por los personajes Pero bueno Vamos a empezar este mini unboxing Le vamos a quitar estos Esto ya De una vez Aquí en la portada Tenemos a Ultron Ultron Sigma Creo que se llama Esta fusión Ultron Sigma Sigma de la saga De Mega Man X Y Ultron De Marvel Obviamente Aquí tenemos este diseño Muy bonito La verdad Está muy padre El diseño Acá atrás Tenemos las especificaciones De Marvel vs Capcom Infinite Pesa 46 GB Tiene modo online Puede jugarse en Playstation Pro Con más gráficos mejorados Unos jugadores De 2 a 8 jugadores en línea Bla 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 Bueno Ahora si Pasemos a Quitar esto Oh Puede ser que trae Steelbook Que bien Que bien Ya con eso ya Ya me Me olvidé un poco De lo caro que me costó Aquí en esta parte Del Steelbook No tenemos nada Aquí tenemos El nombre del juego Aquí en la portada Tenemos a Ultron Sigma El villano del juego Ahora si Vamos a ver Que tenemos por aquí Uy Está un poquito duro Aquí Ya salió Disculpenme Aquí tenemos Marvel vs Capcom Charakter Pass Que es como les digo El código para bloquear Todos los personajes Conforme vayan saliendo Aquí tenemos el El disco De Marvel vs Capcom La verdad Ya se han anunciado Los personajes de DLC Que van a Van a salir No me acuerdo De varios Pero solo me acuerdo Del Monster Hunter De Capcom De Black Panther De Marvel Y pues los otros No me acuerdo Así que Ahí se los veo Vamos a ver Que más tenemos Por aquí Es este Un skin De Capitán Marvel De Carol Danvers Y Nada más Aquí tenemos Un arte De Ryu Iron Man Capitán Marvel Y X De Megaman X Obviamente Estos son códigos Así que nos los voy a mostrar Ya saben Aquí están Estos pinches códigos Y en general Esto es todo Lo que trae La edición Deluxe De Marvel A mi forma De ver Para el precio Creo que Está un poco Elevado Pero Si te dan Los personajes Pues adelante Si eres fan De Marvel Debes de comprar La edición Deluxe En vez de Compararte La edición De colección Ya que Créeme Que no te sentirás Tan estafado Como con la edición De colección Y creo que te saldrá Un 60 o 70% Menos Que lo que cuesta Ahora me voy a disponer A probarlo Y pues ahí Les daré Mis impresiones En mi Twitter O en mi Instagram No sé si voy a subir Algún gameplay O un directo Ya que No tengo Ya mucho tiempo Para jugar Lo poco que tengo El uso para jugar Diablo O O los otros juegos Que iba a subir Que compré Tengo otros videos Pero no los he subido Ya se los Se los iré subiendo A poco a poco Bueno esto fue todo En este video Espero que les haya gustado No olviden Dar like a mi canal Suscribirse Dar like a mi canal No Que estoy diciendo Suscribirse a mi canal Dar like al video Comentarlo Y compartir este video Con tus amigos Me ayudaría muchísimo Vamos a llegar A los 400 suscriptores Ya estamos muy cerca Y espero llegar A los 500 Antes de acabarse este año O porque no Superar esa cifra Bueno Esto fue todo En este video Yo soy Rob Esto es MRTV Y nos vemos En el siguiente video Recuerden Digan no al game over Y si al respawn Adios Adios Gracias.